Esa digamos que puede ser la cara, en el sentido de lo que pueda ser la cruz, es decir, ese jugador que a lo mejor tenías más esperanzas en que pudiera ir mejor y que al final fue un poco decepción, tampoco sin señalar mucho, pero no sé, ¿con qué te quedarías así como amargo? Hay jugadores que para mí ha sido decepción, vino Mar González y igual que fichamos a Mar González luego fichamos a los otros dos chilenos, a Nico y a César y no salieron bien y eso para mí fue una decepción importante. Hay un jugador que para mí era un futbolista tremendo y que tenía que estar con nosotros aunque es Carlos Aranda y para mí fue una decepción que no se quedase aquí toda la carrera y que no hayamos sacado pero ese jugador un montón de dinero y se tuvo que marchar de la batata a un pie sin sacar dinero. Entonces hay algunas decepciones que te hacen daño, que son jugadores que tú has, recuerdo en segunda A Sergio Santamaría, un banda de derecho impresionante, había sido internacional en todas las categorías y creí que en Alacete, en este campo, con un buen equipo que iba a dar muchas cosas y luego pues no dio lo que todos pensábamos. Entonces siempre hay decepciones y luego hay sorpresas agradables de los jugadores que crees que te van a dar un rendimiento de 5 sobre 10 y luego te dan 9, como puede ser Delpor, Biot, como puede ser Jandro, jugadores que vinieron con un costo bajísimo y luego pues han sido jugadores importantes para nosotros. Estamos hablando de un puesto de director deportivo encargado de realizar un equipo que cumpla las aspiraciones que tiene el club. Este año se ha realizado un equipo digamos a la inversa que el año anterior, es decir, se ha traído gente, la mayoría de ellos sin nombre, gente joven, se ha huido un poco del perfil del veterano, aunque algunos se ha traído. Pero ahora mismo lo que más suena en la ciudad es el tema de que la gente piensa que hay un error en la confección de la plantilla. Escuchar las últimas declaraciones de Calderón, en la cual parece ser que, viene a decir más o menos que con lo que hay tampoco puede hacer más. Como director deportivo que ha sido, ¿crees que esta plantilla está mal confeccionada? Es que hay que ver las mimbres que tiene uno para hacer esa cesta luego, ¿no? O sea que no sabes bien, entonces cuando no estás dentro, opinar es fácil. Opinar es fácil, pero cuando estás dentro, y como yo he estado nueve temporadas de director deportivo, sé lo que es estar dentro, y las opiniones de fuera, pues hay veces que son sencillas de hacer, pero dentro es muy complicado hacer un equipo. Y hay veces que apuestas por un equipo de jugadores de nombre, como el año pasado, jugadores importantes, y no te dan, no te dan. Eran más nombres que hombres. Luego este año pues has apostado por hombres y no por nombres. Y tampoco está dando lo que todos esperamos del equipo, ¿no? Estamos pasando una época mala y esperemos que todo esto salga bien y después tiremos para arriba, o por lo menos que no caigamos, que no estemos en rojo nunca. Y bueno, pues no has dado la clave de hacer. Para mí, cuando yo estaba, lo importante era hacer un equipo del 80% de jugadores de segunda división. También, jugadores que han jugado o que tienen experiencia en segunda división, un 10% que te pueda venir de primera división, si puedes escoger algún jugador, y el otro 10% que sea de segunda B o de otras categorías. Entonces, eso es lo ideal. Para mí era lo ideal, pero había veces que no lo podías hacer, porque no te venían jugadores de los que querías. Y entonces era muy difícil opinar sobre cómo está, si está bien confeccionado o no. Yo estoy seguro que los encargados que hayan hecho la plantilla, pues ellos estarán ahora mirando para diciembre en lo que nos hemos equivocado y en lo que hemos acertado. Si nos ha faltado esto, vamos a dejarlo como está y vamos a mejorar en esto que nos hemos cerrado. Si hace falta un balde izquierdo, si hace falta un lateral, lo que haga falta, ¿no? Ahora mismo, pues lo que echamos en falta de la velocidad en pie es un poquito de personalidad, de que haya un poquito de empaque de equipo. ¿Qué es lo que nos falta? Y bueno, pues supongo que estarán trabajando en ello para poder dar un poquito más y que no pasemos apuros en la segunda vuelta. Y ese empaque que falta al equipo, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que hay que traer para que lo aporte? Yo creo que si se consigue en diciembre dos o tres jugadores, tres jugadores con experiencia en segunda división, aunque no sé si podrán con el coste que tiene la plantilla, le pueden dar un cambio al equipo. Porque tres jugadores de calidad le pueden dar un cambio al equipo. Es evidente que hay un poquito un central, como decimos la columna siempre, ¿no? Si el portero lo tienes, que es un muy buen portero, más o menos los laterales te pueden cumplir. Y si firmas un buen central, un centrocampista con garra, con genio y un delantero, yo creo que puede dar un vuelco a lo que es el equipo ahora mismo. Lógicamente, claro, al estar en la CAI, el tema de la confección de plantilla, una de las personas que se encuentra en el disparadero es el responsable de la dirección deportiva. Hablo siempre en tema del aficionado, ¿no? Que en este caso es Mariano Hernán. Tú has sido, como has comentado, muchos años director deportivo del ALBA. Podría sonar como el recambio lógico para entrar en el albacio de balompié. Antonio, ¿descarta la posibilidad de volver a corto plazo al albacete de balompié, coger las riendas del tema deportivo? No, no descarto nunca nada. Y me voy un poquito hablando de Mariano Hernán, que a la pregunta anterior, ¿no? Que estoy seguro que esto que he dicho, de que si yo estuviera adentro, haría esto, esto y esto, Mariano Hernán lo ha visto ya. O sea, estoy convencido que él lo ha visto y que él sabe lo que le hace falta al equipo y además conoce mejor que yo el equipo y a los jugadores. Con lo cual, con esto no estoy diciendo que yo haría esto, sino que ellos también ahora hay que llevarlo a la práctica. Y eso es lo difícil, ¿no? De encontrar esos jugadores. Y que es difícil, que a lo mejor, si estoy yo dentro, tampoco encuentro esos jugadores. Pero estoy seguro que Mariano, bueno, Mariano, todo lo deportivo de la balompié, toda la gente que está trabajando para la primera plantilla, está pendiente de esos jugadores y de poder reforzar un poquito la plantilla. Y volviendo ahora a la pregunta esta, pues no descarto nunca el Albacete, porque yo soy hombre de fútbol y no quiero estar fuera del Albacete. Con lo cual, si quiero estar en el fútbol, tiene que ser el Albacete a un pie, entonces no lo descarto. Sí que es verdad que cuando estás muchos años también te hace falta un poquito que te descanse la cabeza. Un poquito, porque la gente de la casa yo creo que vive mucho y muy intenso el trabajo de la balceta a un pie y al final pues sueñas con una balceta a un pie, te levantas con una balceta a un pie, te acuestas con una balceta a un pie y eso es pesado de llevarlo uno y de que lo lleve tu familia también. Entonces siempre hace falta un periodo de descanso, pero bueno, no descarto que en un futuro pueda estar otra vez en el fútbol. De hecho con Rafael Candel el año pasado hubo un intento para tu incorporación al club. Sí, estuvimos ahí hablando un poquito y bueno, pues no se llevó a cabo, pero bueno, no quiere decir que por eso no pueda ir la temporada que viene o la siguiente, nunca se puede hablar. Y para finalizar, con el actual equipo que tenemos y el nerviosismo que hay en la afición, un hombre como Antonio, que es historia viva de este equipo, ¿qué le diría a la afición para tranquilizarla, si es que hay que tranquilizarla? Pues desgraciadamente no puedo inventar nada y lo que le diría a la afición es lo que he dicho siempre y lo que soy yo el primero que me apunto, que hay que apoyar el equipo, hay que apoyar al entrenador, que hay que ser del albacete a un pie. El albacete a un pie tiene que estar la ciudad queriendo al albacete a un pie. Es el albacete nuestro equipo, es de toda la ciudad. Entonces no hay otra, apoyar al consejo de administración sobre todo, que son hombres que se están dejando horas y horas de trabajo por amor al arte y esos son los primeros que hay que apoyar. Y a nuestro entrenador, a nuestros jugadores, a los que tenemos, tenemos que apoyar sin parar y no ir en contra de la albacete a un pie, ni hacer críticas baratas, ni hay que sacar esto y ya vendrán tiempos mejores. Y si luego al terminar la temporada hay que criticar, pues que critique cada uno lo que quiera. Pero ahora no podemos poner trabas, hay que ir en la misma dirección todos y apoyar a nuestro albacete a un pie, que para eso es el que queremos y el que nos da las alegrías. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Simplemente pedirte un saludo para toda la gente que sigue la actualidad del deporte albacete en albadeporte.com. Sí, un saludo para todos y espero que sirva de aprendizaje un poquito a lo que es el albacete a un pie y a lo que es esta casa tan importante para todos los albaceteños. Muchas gracias. Nada, a ti.